¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karek y estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en A Top Me con un nuevo video chicos que es muy especial ya que les tengo una muy buena noticia. La nueva noticia es que estoy sacando una nueva sección de videos donde tú elegirás el video que quieres que salga mañana. ¡Sí! ¿A cómo lo estás escuchando? ¿Tú vas a elegir el video que quieres que salga mañana aquí en el canal? Como por ejemplo el video de hoy lo eligió una personita llamada... Alberto Huevara dijo, haz este reto, escondiéndote en casas y convertida en Loro, please. Ok chicos, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Este chico ha escogido el video de hoy y consta en lo siguiente. Bueno, antes de explicarles, quiero que ahora mismo dejes tu like si quieres que siga esta dinámica donde voy a estar haciendo videos que tú elijas. Sí, voy a escoger uno de los comentarios. Las mejores ideas son los que van a aparecer aquí en mis videos. Así que ahora mismo deja tu like porque si juntamos muchos, muchos likes vamos a seguir haciendo videos que ustedes elijan, las ideas que ustedes quieren. Y obviamente, si quieren aparte de otros juegos de Roblox, pues también los vamos a hacer. Así que deja tu like y deja tu idea también. Bien, en la idea que este chico me ha dejado consta de lo siguiente, ser invisible yo obviamente, yo no mirarme, porque el que va a entrar a las casas va a ser el loro. Oh, oh, ahí está. El que va a entrar a las casas va a ser el loro noyo y lo que va a ser el loro es entrar y esconderse de los dueños. Ok, eso es lo que vamos a hacer en el video de hoy, escondernos de los dueños para que no nos expulsen. Y pues ya estando ahí, vamos a ver qué tan lindas y cómo tienen decoradas sus casas y obviamente hacer que el dueño no nos mire porque si no nos va a expulsar. Así que bueno, como te digo, deja ahora mismo tu like para seguir haciendo esta dinámica en el canal. Bien chicos, ya estoy en un servidor público, así que manos a la obra. Vamos, no sé qué personas están aquí, pero pues obviamente debemos de encontrar una casa donde esté el dueño, chicos. No sé en dónde vayamos a encontrar una, pero hay que buscarla y ver si logramos hacer este reto. Vamos a hacernos invisibles. Bien, y ahora vamos a pasear en el loro. Venga loro, véngase para acá. Pero, hmm, oh, oh, creo que me han descubierto. Han descubierto que ahí está mi casa, chicos. Debo de correr, 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 correr. Había personas fuera de mi casa y no deben de darse cuenta que estoy aquí porque si no van a estar corriendo detrás de mí y este truco no va a salir. Bien, ahí está el dueño. Yo creo que él es el dueño de la casa. No sé si sea el dueño de la casa. Ojalá y si sea y entre. No, parece ser que no es. Bueno, vamos a entrar a esta casa a ver si encontramos al dueño. Esperemos que sí, pero que no nos... Es una carola falsa. ¡Es una carola falsa! ¡Es una carola falsa! Vale, 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 vale. Hemos entrado a la casa de esta persona y justamente he encontrado una carola falsa, chicos. Oh, my God. Quiero leer esos letreros, quiero leerlos, pero debemos escondernos sin que esa chica se dé cuenta. Oh, qué bonita tiene su casa, en serio. No sé ni cómo se llama esta chica, pero... Bueno, vamos a dejar aquí al loro, ok. Vamos a dejarlo sentado ahí. Y nosotras, siendo invisibles, hay que ir a investigar su casa. A ver, voy a camuflajear aquí en la pared. En la pared no me mira para nada. Y vamos a leer sus letreros, ¿vale? Dice de galletita, de pada, patita, de pollo, ay, paraú, pelota. No sé qué dice. Ahí está la carola falsa. Y tiene una... Oh, vale, 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 vale. Esperen, que no me he quitado el nombre. No me he quitado el nombre. Qué boba, qué boba, me voy a meter aquí. No me he quitado el nombre. A ver, esperen. Yo no lo miro, pero las personas sí lo ven. A ver, vamos a quitarnos esto y vamos a ponernos un punto solamente. Vale, que fui justamente encima de la chica. Oh, y con mi nombre real. Qué boba soy. Ok, ahí está la chica. No, pero es que el reto consta en estar encima del loro. Vamos, loro, tienes que ir tú, no nomás yo. Ok, vamos a hacer el reto más interesante. Voy a cumplir todo lo que mi mascota quiera en la casa de una persona extraña como la que es ahora mismo. Así que voy a buscar en dónde tiene aguas para mascota para ir a dárselo al loro. No, creo que no sabe. No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta que estamos en su casa, chicos. Es que el loro es muy grande. No creo que no haya visto al loro. ¿No lo vio? Parece ser que no, se llama Eva. Eva, ¿tienes agua en tu baño? Mi loro necesita beber agua. Eva, ¿dónde tienes agua? Eva, ¿no me ha visto? En lo absoluto, creo que esta niña no tiene mascota, chicos, porque no encuentro agua para darle a beber a mi loro. Bien, pero lo estamos cumpliendo. Estamos dentro de la casa de alguien sin que se dé cuenta. Y ya tiene rato moviéndose, ¿eh? Bueno, Eva, quiero que sepas que estuve en tu casa y no te has dado cuenta, caro la falsa. Bueno, vamos en busca de otra casa, chicos, ya que Eva no se ha dado cuenta. Oh, oh, en lo absoluto. Ahí va una niña. Ok, esa no es su casa, esa no es su casa. Necesito entrar a la casa de alguien. La casa esa se mira perfecta, tiene muchas luces. Vamos a ver. Oh, esta se llama Karol20YTM. Chicos, es enorme la cantidad de personas que me encuentro en este juego haciéndose pasar por mí. Mmm, pero no se encuentra la Karola falsa. Bueno, en serio, hay muchísimas personas haciéndose pasar por mí en este juego. Eh, Yukiza, vamos a entrar a la casa de Yukiza. Oh, oh, está cerrada. No podemos entrar a esta casa. He encontrado una persona dentro de su casa. Voy a dejar a mi loro ahí y me voy a ir. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Me ha visto? Sí, me ha visto. ¡Me ha visto! Pero es que no me mires a mí. Mira a mi loro que está allí sentado en tu sofá y solo. Pregúntate, ¿por qué está un loro solo en mi sofá? No sé qué está haciendo. ¿Dónde está esta chica? A ver. Bueno, vale. Oh, no, 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 no. Vale, vamos, paseo. Mira a mi loro gigante. Ven y búscalo. Vamos a ver si lo encuentra. Lo voy a esconder. ¿Dónde lo puedo esconder? No, eso es imposible. Bueno, vamos a esconderlo aquí. ¿Loro? ¿Por qué eres invisible? ¡Me ha visto! No, me ha visto, me ha descubierto. Dice, ¿por qué eres invisible? No, ve y mira a mi loro. No me mires a mí. Chicos, este reto ha fallado en esta persona porque está diciendo que sí, porque soy invisible. ¡Oh, oh, 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 oh! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Chicos, esta persona me ha descubierto. Esta persona ha visto que estoy siendo invisible. Bueno, es difícil, es difícil este reto, sí. Pero, no me ha encontrado, ¿cierto? Y el reto era, no que no me viera, sino esconder a mi loro dentro de su casa. Pero ya lo ha visto nuevamente. Ya lo ha visto nuevamente, ya lo ha visto. No, aléjate. Vamos a dejar el loro aquí. Corre, 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 escóndete. Busca a mi loro, vamos. No, chicos. Esto es muy gracioso. Me encanta ser una persona invisible en este juego. Muchísimo. Vamos a comer una rosquilla. Un invisible comiéndose una rosquilla. Delicioso. Oh, oh. Oh, oh. Pensé que estaba la chica ahí. Muy rico, sí. Pero están muy crudas. Bien, la chica se ha quedado sorprendida porque me ha dicho, ¿por qué eres invisible? Porque sí, vamos a comprarle una limonada, ¿vale? Hemos comprado una limonada para mi loro dar de comer, ¿vale? Loro, ponte a beber porque tienes mucha sed. Vamos a ver si no baja. Me voy a esconder aquí abajo de la escalera. Oh, sí, bajó. No, loro, no. No, loro. El loro ha hecho que esta chica me descubriera porque vino corriendo detrás de mí. No estaba en el sofá. Va, ahí está la chica. No sé qué me va a decir. Hmm. ¿Qué me irá a decir? Está asustada. Miró que le he comprado una limonada y corrió. Ja, ja, ja. No sé qué esté tratando de decirme, pero ya me he bajado. Vamos a dejar el loro aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, está buscándonos, chicos. Está buscándonos por toda la casa. Ahí viene, 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 viene. Oh my God. Oh my God. Está como de que what? ¿Qué está pasando en mi casa? Hay una persona invisible y un loro sentado en mi sofá. Sí. Oh, ¿le va a dar una limonada? Bueno, no lo sé. ¡Me ha descubierto! No. Oh, sí. Me dio la limonada. Bueno, chicos. Esa niña me ha descubierto. Vale, vamos a quitarnos lo invisible ya. La niña nos ha descubierto, chicos. Muchos saluditos a esa personita que ha caído en nuestra broma. Ha sido la única chica que ha estado despierta ya que la otra estaba medio dormida. Ya se asombró. Ya se asombró. Vamos a ponernos también nuestro nombre real. ¿Quién eres? Sí, se hace la que no sabe quién soy. Se hace la que no sabe quién soy. Soy tu amiga. Soy tu nueva amiga. Así que, bueno, chicos. Espero les haya gustado mucho este video. Yo me he divertido bastante. No olviden suscribirse. Obviamente dejar ese like si quieren que siga haciendo videos de los que ustedes escojan. Así que, bueno. Nos vemos hasta mañana. Bye, bye. Bye.